POS LA VERDAD Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS LA VERDAD Hoy jueves 28 de septiembre del año 2017 Estamos iniciando nuestro podcast número 51 ya Felicitaciones, sonan cornetas y aplausos, panderetas y demás Gracias a nuestra fanática, muchísimas gracias También el último programa de este mes de septiembre Y empezamos de una vez con esta canción que es muy bonita Muy bien elaborada, quiero que le pongan mucho cuidado Porque ya ahorita les diremos de quién es POS LA VERDAD Todo el día, el tiempo no tiene final Aunque cuando mis ojos se cierren, tú despiertes tu mirada Aunque el sol ilumine caminos diferentes Aunque la noche sea eterna, tú debes siempre recordar Que el corazón nunca calla la verdad Perdidos en la nostalgia de lo que fue y no pasó Callados, sonido al error Buscamos en silencio Estaba sonando la canción Perdidos en el Edén Composición magistral Del señor, del maestro Edgar Arroyo Hay que decir que esta canción en la guitarra y en la voz Están a cargo Del señor Yomar Márquez Que es un artista venezolano Y quien trabajó para esta canción Con el maestro Edgar Arroyo Quien se encarga ya de la parte Orquestal de esta misma canción Una canción de una letra muy bonita Es una canción muy inspiradora Diría yo Y qué bueno pues Traer algo de contenido original Que ningún otro podcast o algún medio ha transmitido Todo esto ustedes lo pueden encontrar En el canal de videos del maestro Edgar Arroyo en Youtube Para que vean el gran material Aparte del jingle de pues la verdad Lo que él saca A través de sus composiciones Un verdadero artista Mi total admiración Don Edgar Muchísimas gracias Por querer que nosotros compartiéramos Esta canción Aquí en el podcast Con las muy buenos días Muy buenas tardes y muy buenas noches Dependiendo de la hora en que nos estén escuchando Don Javier Ruiz Cómo me le ha ido Cómo me le va Y cómo me le va a ir mañana ¿Qué tal Andrés? Un saludo cordial a todos los oyentes de pues la verdad Bien, ahí vamos Con mucho tema Mucha noticia Ahí Ahí vamos Bonita, bonita canción Algo diferente Y original Y me hizo acordar que Esta semana Nos acusaron Falsamente Bueno Al maestro Edgar Arroyo Que supuestamente El jingle de post La verdad Estaba Era un plagio De una canción Del noticiero Del Senado Y escuchamos Y nada que ver O sea Empezando que El mensaje De la persona Que escribió el mensaje Con una ortografía Dudosa Plagiando con De verdad Si Si no les gusta el podcast Pues no lo escuchen Pero si Van a seguir así Pues Que nos sigan escuchando más Lo bueno es que El maestro Edgar Arroyo En Twitter Publicó de forma rápida Y muy clara Las dos canciones Tanto el jingle de Pues la verdad Como el del noticiero Del Senado Y en nada se parecen Entonces Hasta ahí llega la controversia Porque cuando se hacen críticas E indignarse es muy fácil Pues cualquiera lo puede hacer ¿No? Pero bueno Comenzamos como siempre Con nuestros saludos Muy rápidamente Y recomendaciones A todos ustedes Empezando Bueno Ya saludamos al maestro Edgar Arroyo También lo pueden contactar En su Twitter Arroba Ed Raya el piso Arri Para que sigan pendientes Del gran contenido Que él saca A través de la música Que él tiene También Un saludo especial A David Ospina El diseñador Del logo de POS La verdad Lo pueden contactar En Twitter En el En el arroba David Raya el piso Ospina Invitación como siempre A escucharnos Y a seguirnos En Spreaker Que es nuestro proveedor Principal de podcasting Ahí subimos Cada episodio de podcast Lo dividimos en temario Lo pueden escuchar Por partes Para que se vayan Enterando De los diferentes temas Que vamos tocando Y como siempre La invitación Y como siempre la invitación Es que si ustedes quieren Nos pueden mandar sus audios Que acá se los publicamos Con el mayor de los gustos También estamos en Soundcloud En Tuning Radio En iTunes En YouTube Y en la página De Véngale Cuento VLC Radio Véngalecuento.com Los originales Los verdaderos Ellos son los verdaderos De Véngale Cuento Tienen ahora su noticiero De lunes a viernes A las 8 pm Para que estén pendientes También un saludo Al Tocayo Andrés Castañeda Y su Nuevo Diario Punto Co Un muy buen periódico Recomendadísimo Con información Objetiva Y detallada Sobre diferentes temas También Muy buenos columnistas Para que lo lean Y estén enterados De todo lo que Ustedes quieran A nivel nacional Y mientras tanto En la página Nuevo Diario Punto Co También pueden escuchar El podcast De Post La Verdad Estamos en Facebook Nos pueden buscar En nuestro fanpage De Post La Verdad También en Telegram Saludos al grupo En Telegram Ya acá en nuevos miembros Estamos debatiendo Lo más de chévere Estamos hablando Todo un poco También la pasamos bueno Y como siempre Con buenos argumentos Con respeto Y muy bacano El grupo del ambiente Como se vive ahí Un saludo a todos También La invitación Que también nosotros Hacemos aquí es Que nos ayuden a crecer Nos compartan Compartan este podcast A una persona más Cuando usted termine De escucharnos Compártaselo a alguien más Ayúdenos a llegar A cada vez más personas Para que este podcast Cresca más Ya don Javier Va a empezar con los saludos A los tuiteros Y vamos a mandar Una invitación Entre todos Nos vamos a seguir Porque todos somos Post La Verdad Vamos a saludar Algunos tuiteros acá Y entre todos Nos vamos siguiendo Y vamos a ir creciendo Cada vez más En la comunidad Porque todos somos Post La Verdad Así es Saludamos a Eduardo Suárez A Eduardo Suárez Y Berto Ortiz A José Vicente De Guzmán Y Andrés El programa Claro que sí Don Javier Es usted muy amable Y empezamos de una vez Con nuestro temario De la forma más rápida Y precisa Para todos ustedes Nuestro primer tema Noticia de hoy De esta tarde Confirmadísima Estados Unidos Aprueba la extradición De Andrés Felipe Arias A Colombia En una audiencia Que se celebró El día de hoy En la tarde Hoy jueves 28 de septiembre En la tarde En Miami En donde estuvo El expresidente Uribe Ahí dentro Del público De la audiencia La justicia norteamericana Da vía libre Para que se extradite Andrés Felipe Arias Acá en nuestro país Recordar algo Andrés Felipe Arias Fue destituido E inhabilitado Por parte De la Procuraduría De Alejandro Ordóñez Por el escándalo De agroingreso seguro Que eso no se les olvide Tanto a los uribistas Como a los antiuribistas Más que todos los uribistas Ya que ellos dicen Que Andrés Felipe Arias Es víctima De una persecución Por parte Del gobierno Santos De las FARC Y de la corrupción De la mermelada Que yo sepa Alejandro Ordóñez No hace parte Ni de la corrupción De las FARC Él es un corrupto Pero no es de la corrupción Ni de las FARC Ni de la mermelada De Santos Ni estaba en persecución En contra Andrés Felipe Arias La Procuraduría Lo encontró culpable Disciplinariamente Responsable Lo inhabilitó Y lo destituyó De su cargo Por más de 16 años Si no estoy mal Posterior a eso La Corte Suprema De Justicia Componencia De una magistrada No de gustos Como están diciendo Algunos No de Tarquino Porque ni que era Tarquino Es de la sala penal Es de la sala laboral Son otros casos Completamente diferentes Hay que saber Cómo funciona La Corte Suprema De Justicia Que está dividida En salas civil Laboral Y penal La penal Es la que se encarga De todo lo concerniente A juzgar A los acusados Frente a los diversos delitos Que pudieran o no Haber cometido Entonces La Corte Suprema De Justicia En su sala penal Componencia De una magistrada No del doctor Bustos No del magistrado Bustos Para que no digan Que fue perseguido No Y la sala penal Tiene nueve magistrados Condenó A más de 17 años Andrés Felipe Arias Encontrando lo culpable Frente Al caso De agroingreso seguro Como es un fallo Que está Hoy en firme Que fue emitido Por la Corte Suprema De Justicia Los medios de comunicación Y nosotros Desde el podcast Y ustedes Desde las redes sociales Le pueden decir Que Tranquilamente Andrés Felipe Arias Es un delincuente Se demostró En un juicio Que él es un delincuente Que él es un corrupto Delincuente Corrupto Delincuente ¿Por qué? Porque tiene Una sanción disciplinaria Y Una condena A nivel penal Era más que justo Que el Estado colombiano Pidiera su extradición Porque él Aprovechándose De los vacíos legales Y de la laxitud De las autoridades colombianas Se fugó A Estados Unidos Pidió asilo Se lo negaron Y Estados Unidos Empezó a analizar El caso a detalle Y el juez Consideró Que él debía Ser extraditado A Colombia Ya salió Uribe Diciendo Que el Estado colombiano Que el gobierno Santos Engañó a los Estados Unidos Si eso es así Debo Debo De declarar Mi completa Y total admiración Hacia el presidente Santos Que es capaz De Engañar Y embolatar La justicia norteamericana Porque no he visto Un caso O un precedente así A nivel internacional Que un extranjero En Estados Unidos Se haya llevado A extradición A otro país Porque el gobierno De ese país Haya engañado A los Estados Unidos Y se me hace Un descaro Por parte del expresidente Uribe Decir Que el juez norteamericano Fue engañado Que él no sabía Cómo aplicar la extradición Es que acaso El juez no sabe leer ¿Será que ese juez Era un vago Que no estudió? ¿O será que ese juez Era un castrochavista En mermelado Que estaba haciendo Un mandado Según lo pactado En La Habana ¿Qué cree usted Don Javier? No Ni lo uno O sea Nada de lo que dijo De últimas Nada que ver O sea Ni es castrochavista Ni es Ni hace parte De los acuerdos Ocultos de La Habana Ni Y lo otro Es que Juan Manuel Santos No engañó A la justicia Gringa Para nada La vaina Aquí es Que Andrés Felipe Arias Es un delincuente común Más no un perseguido político De ahí la intentona Uribista Porque recordemos Que Andrés Felipe Arias Listo Llegó a Miami Y lo primero Que intentó Fue lograr El asilo político El asilo político Para Decir que fue Perseguido Decir que Que lo estaban persiguiendo Y es que por Defenderse Cierta postura Política O cierta ideología Cosa que es Totalmente falsa Es un delincuente común Es un corrupto Y él Para beneficiarse Porque recordemos Que antes de Agroingreso seguro Él estaba Empezando su campaña electoral Recordemos Que el eslogan De Andrés Felipe Arias Que se ufanaba Y se jactaba Que le dijeran Uribito El eslogan Era el del presidente Y una campaña Política Cuando estaba De precandidato Porque perdería La posibilidad De ser candidato Del partido conservador Con Noemí Sanín Igual como Esta extrema derecha Hacía una campaña Ofensiva Atacando A la izquierda Política Y como En esos tiempos No estábamos Estábamos en conflicto Entonces La asociaba A las FARC La bajeza De Andrés Felipe Arias Da risa Que en una De las revistas De farándula La revista Caras Una vez lo entrevistó Y la honestidad Brutal de Uribito Salió Le hicieron Una pregunta Que es bien Reveladora A pesar de que Es una revista Frívola Y banal La revista Caras Le preguntaron Que si había Dado papaya Y Uribito Dijo Si Darle subsidios A personas Que no se lo merecían Además que fue Un escándalo brutal Porque hay Muchas personas Muchos Terratenientes Muchos Despojadores De tierras Se vieron Involucrados En el escándalo De agroingreso Seguro Como bien lo decía El ahora Precandidato Presidencial De una coalición Que no se sabe Si es de centro Izquierda O centro Derecha Y eso Campesinos Escuche bien Andrés Recibían subsidios De 500 O de mil Miserables pesos Colombianos ¿Cuál fue la reina O los personajes De farándula Que estuvieron ahí Involucrados? Valeria Domínguez Además Como El presagio De De lo que O sea Ahí si como dice El dicho A veces la ficción Supera la realidad Valeria Domínguez Ex reina de belleza Actriz ahora En ese tiempo Estaba grabando Una serie Que se llamaba Los caballeros La prefieren brutas Que de por si Bueno yo tuve la oportunidad De verla Y no Pues es graciosa Es chistosa O sea Dentro del marco Ahí de De la novela Y de la serie Es Es buena Lo gracioso Es que ella Llegó a alguien Con unos papeles Y ella estaba Como en el trajín De las grabaciones Que corra Que esto No se que Y ella estaba Con alguien Que si estaba Involucrado En la cuestión Aquí de las tierras Llegó alguien No es que mire Es su novio Era el entonces Novio de ella El novio Necesita que usted Firme estos papeles Ella En su defensa Alego Que no sabía De que se trataba Que lo hizo Fue por amor Ay como es mi novia Entonces no habrá problema Fum firmó los papeles Y resultó también Emproblemada Con tierras Subsidiadas Por agroingreso seguro Tanto así que bueno Lo La farándula Lo frívolo También se volvió Político Y jurídico Y eso fue también Muy mediático Ese Ese juicio ¿No? De Valeria Domínguez Que eso fue un problema Tenaz y todo Abogado Aquí Abogado allá Demanda aquí Demanda allá O sea Cosas que de verdad Bueno Que Da risa O sea Da risa en este país Toda esta trama corrupta Y estos sucesos Que uno podrá reírse Pero Da pesar que pase En un país Como Colombia Bueno Aquí a veces El realismo mágico Nos supera Para el caso De Valeria Domínguez Hay que decir algo El juego civil colombiano En su artículo noveno Dice algo muy sencillo Y es muy concreto La ignorancia A las leyes No sirve de excusa Decir Ay es que yo no sabía Ay yo firme sin leer Ay es que yo no sé Yo esas cosas no sé Yo no sé Ay a mí me dijeron Pero yo nunca creí Que eso fuera posible Y nada La ignorancia de la ley No sirve de excusa Y eso es un consejo También para todos Nuestros oyentes y amigos Ojo con lo que firman Ojo con lo que hacen Porque si ustedes Aleguen que no sabían Que lo estaban haciendo Que estaban cometiendo Un delito Una irregularidad O un ilícito Eso no sirve de excusa Ante un juez Y listo Durante el juicio En agroigreso seguro Andrés Felipe Arias Fracasó en su intento En la presidencial Que recordemos Que quien lo acusó Y demostró efectivamente Que Andrés Felipe Arias Si era culpable Fue esta señora Que ahora lamentablemente Lo digo lamentablemente Porque cuando fue fiscal Hizo bien su tarea Estoy hablando de Vivian Morales Ella Gracias a ella Es que Andrés Felipe Arias Estaba Debería estar pagando cárcel Porque ella De una forma certera Yo tuve la oportunidad De ver todo el juicio En ese entonces En el año 2011 De una forma certera Con argumentos sólidos Demostró Ante el juez Que Andrés Felipe Arias Si Sabía Que Andrés Felipe Arias Si era la cabeza De esa trama corrupta Y que Andrés Felipe Arias Es culpable De la corrupción De uno de los programas Estrella De Álvaro Uribe Como lo es El agroingreso seguro Le tengo este trino De Iván Duque Arroba Iván Duque Dice lo siguiente El mundo al revés Criminales De lesa humanidad De FARC Para el congreso Y Andrés Felipe Arias Condenado A 17 años Sin haberse robado Un peso Le pregunto Yo a don Javier Y le pregunto También a todos Nuestros oyentes Y amigos De pos la verdad ¿Cuántos candidatos Al congreso Hay por parte De las FARC? Pues yo que sepa Ninguno Creo que no hay Ningún candidato De las FARC Para el congreso Y lo otro Es que Andrés Felipe Arias Si robó Lo que pasa Es que Iván Duque Está preocupado Porque él Quiere ser El nuevo uribito Yo le aconsejo A Iván Duque Que mire Que mire Ese espejo Que no vaya A terminar mal Como terminó Andrés Felipe Arias Ya que él Ahorita es la Estrella joven Y que gana Adeptos Dentro del uribismo Porque supuestamente Se las da Liberal Moderado Buen tipo Inteligente Y parece que es El ungido Por Álvaro Uribe Uribito también Era el ungido Por Álvaro Uribe Y era joven Inteligente La versión mejorada La versión mejorada De Uribe Dicha por el mismo Uribe Efectivamente Entonces Yo le digo Iván Duque Que mire ese espejo Que no vaya A terminar Peor que Andrés Felipe Arias Si Andrés Felipe Arias Es la versión mejorada De Uribe Eso quiere decir Que es mucho más Que Corrupto Recuerda Recuerda por ahí Lo que dijo José Abdulio En la W Que Andrés Felipe Arias Traicionó a Uribe Al ocultarle Los dineros De Odebrecht Si Pero José Abdulio Gaviria Se le olvida Que Cuando el candidato Presidencial Andrés Felipe Arias Iba a Palacio de Nariño No se si entraba Por el garaje O por la puerta principal Si toca averiguar Como fue el cuento ahí Se reunió Con Marcelo Odebrecht Cuando era candidato Presidencial Y uno dice Bueno Y el que tiene que ver ahí Ahí están los videos Es algo que no nos estamos inventando Fue una reunión De público conocimiento Que quedó en los archivos De la casa de Nariño Entonces pues Ahí está todo Andrés Felipe Arias Está condenado Lo más seguro Es que lo traigan acá Y lo Lo pongan recluido En una suite En el Cantón Norte O en la Escuela de Carabineros En alguna cosa así Cuando en el lugar Que debería estar Como todos Los delincuentes Que son declarados culpables Es en la cárcel De pronto le toca Acompañar a Ricardo Orte En nuestro segundo tema Don Javier Y estimados oyentes Y amigos de Post la Verdad Sale lista De magistrados Para la justicia especial Para la paz Con muchas críticas Por parte del uribismo Mientras tanto Cambio Radical Se opone Y dice Que no va a votar Ese acto legislativo Son dos cosas aquí Para analizar La primera Si sale una lista De magistrados Todos son juristas Pero la gente Se le olvida Que estos magistrados Tienen que ser Imparciales Porque son jueces Ellos no están cumpliendo Cuotas políticas Este no es el Consejo Nacional Electoral Como algunos piensan Que cada magistrado O cada consejero Electoral Tiene que estar En representación De un partido político Entonces tiene que ser Un grupo diverso No Estas personas Son abogados Son juristas Algunos con experiencia En la rama judicial Siendo jueces Magistrados Otros son abogados Litigantes O han sido ministros De justicia Y demás Son personas Que por sus cualidades Actitudes Y actitudes Fueron nombrados En una lista Para conformar Los jueces Que entrarán A fallar Todo lo concerniente A la jurisdicción Especial de la paz El uribismo Critica y dice Que todos los magistrados Son antiuribistas No creería tanto eso Presumo Y asumo De buena fe Podría sonar muy inocente O lo que sea Para odios de cualquier uribista Pero así va a ser De la imparcialidad De estos jueces Un juez Debe ser imparcial Porque es que Si un juez De estos Viene en representación De un partido De un movimiento político O viene ya Parcializado Seguramente Tendrá que declararse Impedido Frente a muchos casos Que entra a conocer Entonces de eso No se trata Se trata de Que la idoneidad De estos jueces Sirva Para que puedan Sacar fallos En derecho Y conforme Al momento Que estamos viendo Dentro del posconflicto Y de la guerra Que terminó en Colombia El uribismo Obviamente critica Y ellos dicen Que desconfían de eso Que no reconocen La legitimidad Pero pues Representa a ellos Una gran amenaza Porque muchos De sus actores Dentro del centro democrático Y demás Personas afines Pues tendrán que someterse A esta misma jurisdicción Entonces es normal El miedo que tengan ellos Pero pues Al fin y al cabo Es una instancia judicial Que se está creando Y como tal Debe ser respetada ¿No? Independiente De los casos de corrupción De los magistrados Bustos Tarquino Ricaurta Y demás Que esos son De otro ámbito De otras cosas O sea No por unas manzanas Podrías Vamos a empezar A deslegitimar Toda la justicia colombiana Recuerden lo que dijimos En un podcast anterior Frente a la reforma A la justicia El problema No es la justicia Como tal No son las instituciones Es la corrupción De cada funcionario En particular Entonces no vamos A tergiversar eso Lo otro Sorprende Y algunos ya llaman Que esta es El inicio De las traiciones De una serie de traiciones Por parte de Vargalleras A través de cambio radical Al gobierno Santos Entre estas Está la de no querer Aprobar Lo concerniente A la jurisdicción Especial para la paz Javier ¿Cómo ve esta actuación De Vargalleras? ¿Querrá caso Separarse un poco Más de Santos? ¿Se está vinculando Cambio Radical Y el Centro Democrático Hacia una sola línea De candidatos? ¿Están ellos aspirando A una posible coalición? ¿Por qué Vargalleras y cambio radical Le dieron la espalda Al gobierno Santos? Le tienen miedo A la justicia especial Para la paz Porque se supone Se supone Que con estos tribunales En esta instancia Ya podremos saber Qué fue lo que pasó Efectivamente En el conflicto armado Y si se pueden esclarecer Muchos crímenes Que aún al día de hoy Están en la impunidad De todos los actores Del conflicto No solamente De las FARC No solamente De ¿De qué? De los grupos guerrilleros También está El Estado colombiano Fuerzas militares También actores civiles Y Obviamente Que a cierto sector No le va a gustar mucho Que se revele Que Cuando fuera un gobierno Cuando fuera un Estado Cometieron crímenes Estoy hablando Bueno El gobierno anterior Con los falsos positivos Se sospecha Que muchos Que estaban En el gobierno anterior O que ocupaban cargos En el gobierno En el Estado colombiano Apoyaron El paramilitarismo Ahí recordemos La famosa Parapolítica Que militares Dentro del marco Del conflicto armado Para supuestamente Acabar la subversión Cometieron violaciones A los derechos humanos Masacres y demás Nomás es citar El caso de Rito Alejo del Río Homenajeado Por Álvaro Uribe Vélez Homenajeado Por Fernando Londoño Hoyos Miembros ilustres Del Centro Democrático Que homenajearon En su momento A Rito Alejo del Río Nombrándolo Como el pacificador Del Urabá Cuando ya es De conocimiento Que Este señor Fue cómplice Del paramilitarismo En Antioquia Cometiendo Las más Brutales Masacres Con otros Con otros Con otros Congresistas Del Uribismo Que tocaba Hacer trizas El acuerdo De paz Y por ende Tocaba Hacer trizas Ese tribunal Especial Para la paz Porque supuestamente Era un tribunal Para la venganza Ya también Ayer Alejandro Ordoñez Se manifestó Comenzó a decir Que era el tribunal De las FARC Y no sé qué más Todo en aras De atacarlos Y eso significa Que van en buen camino Porque se van a revelar Muchas cosas En las cuales También el mismo Álvaro Uribe Tiene que ver Y tendrá que él También declarar Será que Esa es una pregunta Aquí en futuro ¿Será que Álvaro Uribe Se acogerá A la justicia Especial para la paz? Rito del Lejo del Río Ya se acogió Y al parecer Su hermano El paramilitar Y apóstol Santiago Uribe Se quiere acoger A la justicia Especial para la paz Ahora sí será Que se va a abrir Esa caja de Pandora Porque sabemos cosas Y bueno Y hay otras Que se especulan Y se insinúan Pero yo creo Que se va a abrir Tremenda caja de Pandora Y bueno Nos tendremos que tragar Muchos sapos Ya Nos hemos tragado Los sapos de las Farc Nomás con el homenaje Al Monojojo Y que ellos ahorita Están libres Y bueno Ellos tendrán que declarar También Un Timochenko Un Iván Márquez Un Losada Un Alape Pero también Tendremos que tragarnos Ya nos estamos tragando El sapo de Rito Alejo del Río También vendrá ¿Qué? Ernesto Váez El Alemán HH O los que están En Estados Unidos Que ojalá También los Extraditaran acá Como lo han hecho Con Uribito Son cosas que Que asustan A la extrema derecha Porque ellos Si son criminales Y si están asustados Es por algo Es por algo Lo de cambio radical No me sorprende Cambio radical Más que desmarcarse Con el gobierno Es que ellos También están asustados No les convendría Mucho que se sepan Muchas verdades Del conflicto Además que Ellos No sé qué pretendan Además ellos Están impedidos Moralmente Para hablar De tribunales Y demás Porque ellos Son también Muy corruptos Muy criminales Hasta tienen Personas acusadas De asesinato Entonces Por ahí vi Un trino Que decía Que Vargas Lleras Le tenía miedo A la JEP A la Justicia Especial Para la Paz Por unos hechos Ocurridos En el Casanari No tengo conocimiento Hacia qué hace referencia De casualidad ¿Usted sabe don Javier? Yo menos No sé por qué Si de pronto Alguien De los que nos están Escuchando De todos los amigos Y oyentes De POS La Verdad Llegan a saber Cuál es el origen De este rumor O cuáles fueron Los famosos hechos Del Casanari Relacionados con Vargas Lleras Si nos los pueden compartir En Twitter O en un audio Bienvenido sea Así es Y Por último Ahora tengo Un argumento más Tenemos Un argumento más Para no votar A Cambio Radical Y a su candidato Así que está Recogiendo firmas Germán Vargas Lleras Bueno Pongámonos Un poquito Distensionemos Un poquito El ambiente Este es un tema Denso Tenso Pongamos otra vez Un poquitico La canción De On Edgar La de Perdidos En el Edén Un poquito Un poquito Un poquito He estado pensando en ti todo el día. El tiempo no tiene final. Ocupas cada espacio, cada fibra. En mí siempre tú estás. Bueno, mientras escuchamos la canción Perdidos en el Edén, composición magistral del maestro Edgar Arroyo, sí supo que Villamizar confirmó que iba a ser el jefe de campaña y iba a apoyar la campaña a Juan Carlos Pinzón, pero que él va a seguir en la Fundación Azul, lo cual me lleva a pensar algo. ¿Será que ellos quieren fortalecer un poco la imagen de Juan Carlos Pinzón, que es otro que se está separando mucho del gobierno Santos? Entonces, recordemos que el maniquí Arturo Calle era, el maniquí le decimos acá de cariño, ¿no? El señor Juan Carlos Pinzón, como ministro de Defensa, era el hijo preferido de Santos, por decirlo así, dentro de su gobierno. Parece, y todo indica, que esto lo quieren enfocar para que Juan Carlos Pinzón sea una fórmula vicepresidencial, en dado caso, de Germán Vargas Lleras. Y no lo descartemos, yo creo que para ahí va la vaina, porque todos sabemos que Villamizar es de cambio radical, o sea, eso no nos vengamos acá con cuentos. Y Villamizar va a terminar apoyando a Germán Vargas Lleras, él dijo que no, que no iba a hacerle campaña a Germán Vargas Lleras, pero para mí sí iba a terminar, terminar haciéndole campaña a Germán Vargas Lleras. Y de verdad, en aras del decoro, yo creo que Villamizar debería cerrar la Fundación Azul, que solamente se ha dedicado a calumniar y a atacar a quienes no estén de acuerdo con Enrique Peñalosa. Y ya están, mejor dicho, ya pasaron el límite de la decencia, de los argumentos, ahora solamente se dedican a hacer matoneo. Lo que no pueden hacer las entidades del distrito, que aún el día de hoy no nos han querido responder quién financia la Fundación Azul para que se dedique todo el día a atacar y a estigmatizar a quienes no apoyan a Enrique Peñalosa. Y supongo que si él va a ser el jefe de campaña de Pinzón, entonces quien no esté de acuerdo con Pinzón, la Fundación Azul lo atenderá también, así como atiende a quienes no apoyan a Peñalosa. El día de ayer, miércoles 27 de septiembre, se llevó a cabo el Paro del Sur, en el sur de la ciudad de Bogotá, en razón de las constantes protestas de los ciudadanos y residentes aledaños al relleno de Doña Juana. Están cansados por los malos olores, están cansados por las moscas, la suciedad, las enfermedades y demás. Como es costumbre, el señor alcalde Enrique Peñalosa, cada vez que alguien le va a hacer una protesta, él solo entra a proteger, no al ciudadano, como lo haría cualquier alcalde o cualquier líder político, no. Él entra a proteger sus buses de Transmilenio. Desde la noche anterior del paro, ya habían escuadrones del ESMAD y de la policía rondando la zona. Y como es costumbre, también el ESMAD empezó alborotando, y hay un video en donde la comunidad estaba protestando en una de las vías, tranquilos y eso, y desde la parte bien atrás del ESMAD lanzan una granada lacrimógena para empezar a alborotar a la gente. Como lo dice don Javier, el ESMAD es la nueva oficina de atención al cliente, al ciudadano, por parte de Enrique Peñalosa. Les quiero decir a los oyentes cuáles son las causas. Las causas del paro del sur de Bogotá son múltiples, porque como era evidente y aún se sigue viendo, Enrique Peñalosa solamente gobierna desde las 72 para el norte. Es aberrante ese despliegue de represión tan brutal ayer en el sur de Bogotá, perdón, para reprimir y que las manifestantes no se pudieran expresar de forma libre frente a las problemáticas del sur de Bogotá. ¿Cuáles son las causas? La más fuerte y la más fundamental es el cierre del relleno sanitario de Doña Juana, que está afectando a los vecinos y Enrique Peñalosa de forma autoritaria. Así como lo pretende hacer en la séptima, ha amenazado con expropiar terrenos a los campesinos. Allá cultivan alimentos campesinos y no los han podido vender o se contaminan gracias a las basuras del relleno sanitario de Doña Juana, que como coincidencialmente este paro de ayer del sur conmemoraba esa fecha donde el relleno sanitario se derrumbó y afectó a muchas personas y al parecer hay amenazas de que ese relleno sanitario puede otra vez volver a derrumbarse y afectar a la gran parte de las personas del sur de Bogotá. O sea, que Peñalosa lo que va a hacer en la séptima y lo que quiere hacer allá en las viviendas aledañas al Doña Juana es que lo esté tuya. Ah, no, ese no es. Es expropiese. Sí. Peñalosa está en modo castrochavista, madurista. Así es. Otra de las causas del paro del sur es, ellos argumentan, que se está militarizando el sur de Bogotá. Se supone que las batidas están prohibidas y el ejército sigue haciendo batidas. Se supone que ya no estamos en guerra y se sigue militarizando el sur de Bogotá como si aún hubiera guerrilla. Y eso es una situación muy preocupante porque muchos jóvenes están siendo forzados a ser reclutados por el ejército nacional. O genera esa violencia frente a estas personas que se supone nos deben proteger, pero ellos en su condición de militares a veces abusan de su autoridad y agreden a todas las personas por el hecho de portar un uniforme o por portar un arma o un bolillo o una pistola, yo qué sé. Otra de las causas del paro del sur de Bogotá es crisis en la salud, crisis en la educación. No se ha visto mejoras en estos dos campos y también la movilidad que se ha visto afectada gracias al Transmilenio porque Transmilenio no ha solucionado gran parte de la movilidad del sur, además que son distancias largas y además que allá del sur, por obvias razones, son zonas muy segregadas socioespacialmente. Y otro de los argumentos es qué pasó con la revocatoria. Muchas personas del sur de Bogotá, al verse frustradas porque no les han solucionado la problemática y les llevan represión, firmaron en contra de Enrique Peñalosa para que se hiciera la revocatoria y el día de hoy no sabemos qué ha pasado con la revocatoria. Esos son más que todos los causas del paro del sur de Bogotá. Listo, las marchas se llevan con normalidad. ¿Qué pasó? El ESMAD, como ya lo dijo Andrés, como yo lo he dicho ya muchas veces, se volvió en la oficina predilecta para la atención del ciudadano de Enrique Peñalosa. Enrique Peñalosa tiene esa lógica fascista, porque hay que decirlo, de que los problemas sociales deben ser tratados como problemas de orden público y los medios de comunicación también le hacen juego a esta lógica macabra. Por eso en los noticieros, yo no vi en los noticieros, solamente hablaron de lo de Doña Juana, que sí, que el relleno y eso, pero escuetamente. Pero para ellos es más importante que los manifestantes hagan trancón, que bloqueen el transmilenio. ¿Esto con qué? ¿Cuál es la intencionalidad de esto? La intencionalidad de esto es ver al manifestante como un estorbo. Ah, esta gente arma trancón, no deja ir a trabajar, no deja ir a estudiar. Siempre recurriendo a esa vieja confiable, que es que las manifestaciones sociales son un estorbo, por eso deben ser reprimidas, por eso deben darles el tratamiento de orden público. Se presentaron disturbios en la pedagógica, iniciados por el ESMAD, se presentaron disturbios en la nacional, presentados por el ESMAD. No entiendo el uso de helicópteros de forma temeraria y peligrosa, es que, mejor dicho, les volaba el ras a los manifestantes y les tiraban vainas. Y la provocación típica de los policías, que a la final termina gaseando a todos y después dicen que los malos son los manifestantes. Por eso es que ahí sale un Enrique Peñalosa o un mediocre Miguel Uribe Turbay acusando a Intia Esprilla, que eso fue ayer en Canal Capital, en un debate sobre el relleno sanitario de Doña Juana y el Paro del Sur. Miguel Uribe Turbay, al mejor estilo de la Fundación Azul, diciendo que entendía las 11.000 millones de razones de por qué Intia Esprilla defiende a la gente de Doña Juana o porque ataca el relleno sanitario de Doña Juana. Mientras que este mediocre poco o nada hecho por Bogotá, me refiero al secretario de Gobierno, al delfín Rafa Gorguri Uribe. Ese Rafa Gorguri Uribe también es de cariño, así como el manique Arturo Cache, para hacer la claridad. Vamos a hacer una cosa, don Javier. Es obvio que los medios de comunicación poco o nada le han dado cobertura a estos casos del relleno de Doña Juana, como a la constante presencia militar. Como pues la verdad, este podcast es independiente. No servimos de cortinilla política de nadie. Ni estamos en mermelado, ni estamos con un sector político o con una vertiente, nada. Vamos a hacer una cosa. Los oyentes y amigos del podcast que tengan conocimiento o que estén en el sur de la ciudad o que transiten en esas zonas, mándenos videos. Nosotros los publicamos en el canal de YouTube y los subimos al Twitter. Está en Facebook y están todas esas cosas. Y si nos mandan audios, narrándonos lo que está pasando ahí, con mucho gusto los subiremos dentro del podcast también. O sea, nosotros les damos toda la cobertura. Lo que no hacen los medios de comunicación, nosotros lo hacemos. Y no somos prepagados ni nada de esas cosas. Nosotros hacemos este podcast es porque queremos, como decía Mocos. Nosotros venimos aquí porque queremos. Aquí nadie nos está pagando por eso. Y queremos facilitarles a quienes quieran hablar sobre el tema, poniéndole a disposición los micrófonos del podcast. POSTO LA VERDAD Señoras y señores Y aquí estamos una vez más, especialmente para todos ustedes en la sección ¿Qué más le gusta a Don Javier? Y como es que dice, hablemos de fútbol. Como es que dice, Don Javier, ¿a qué le pasó? Hablemos de fútbol. Bien, por fin lo hizo animado. Mejor dicho, otra vez, otra vez. No, otra vez no. No, bien, vamos a empezar a hablar de fútbol. Bueno, yo sé que nosotros siempre empezamos con fútbol colombiano, pero entremos por algo importante. Me levanto esta mañana a hacer mis labores, jurídicas y demás, ¿no? Y escucho esa noticia preocupante, que Bayern Múnich, tu papá, prescindió de los servicios de Carlo Ancelotti, viejo querido, viejo que me cae bien. O sea, equipo donde llega James, se va a Carlo. Llega James al Real, sacan a Carlo Ancelotti. Llega James al Bayern, lo sacan. ¿Qué pasó con Ancelotti? Según el Bayern Múnich, en un comunicado, resultados insatisfactorios hicieron que tomaran la decisión de sacar a Carlo Ancelotti del Bayern Múnich. El detonante fue el partido de ayer contra el Paris Saint-Germain, el cual el PSG le metió un baile al equipo alemán. Y, al parecer, ya dentro de los vestuarios, de los camerinos, ya había peleas entre jugadores y jugadores de peso del Bayern Múnich con Carletto Ancelotti porque no le gustaban ciertas decisiones. O, mejor dicho, porque los banqueaba. Estoy hablando del caso concreto, Ribery, Frank Ribery, el francés, y el holandés, Arjen Robben. Al parecer, muchos de los jugadores del Bayern Múnich no apoyaron a Carletto Ancelotti y le dieron la espalda, liderados por estos dos que, lamentablemente, por su grande ego, cuando eran sustituidos, se enfadaban y armaban escándalo en el banquillo y en los vestuarios y en los entrenamientos del Bayern Múnich. Y ya, como que esa relación Ancelotti y esos jugadores, sobre todo Robben y Ribery, ya venía de mal en peor. En la pasada Bundesliga que la ganó el Bayern Múnich con Ancelotti, se presentaron dos casos en los cuales sustituía tanto a Robben como a Ribery y ellos hacían reclamo y se enfadaban. O sea, un gesto muy feo de esos jugadores, como que les falta un poquito de humildad, como que no entendían los planteamientos de Ancelotti. Y armaban escándalo y en esta Bundesliga, Frank Ribery también armó escándalo, se puso mal porque fue sustituido en un partido. y el partido de ayer contra el Paris Saint-Germain ya dejaba ver la crisis dentro del Bayern Múnich. Mala suerte de James, es verdad, cuando llegó el Real Madrid y estuvo un periodo con Ancelotti, Florentino lo sacó y ahora, cuando llegaba el Bayern, cuando ya James estaba jugando en su posición, ya cuando James estaba teniendo minutos, ya cuando hizo gol en una fecha de la Bundesliga, lamentablemente Ancelotti es echado porque lo echaron, no hay otra del Bayern Múnich y ahora no se sabe qué va a pasar con James Rodríguez. De momento, el que era el asistente técnico de Ancelotti, alguien que jugó en el Bayern Múnich, también es francés, Willy Sañol, va a ser el entrenador de momento mientras a ver qué se decide. Pero viendo la situación, esperemos que a James no le vaya mal, esperemos que a James pueda tener minutos, tener titularidad y más cuando tiene ese peso pesado que es uno de los que causó la salida de Ancelotti que es el señor Robben. O si no, parece que James, quién sabe qué va a pasar con él o dónde va a terminar jugando el 10 de la selección Colombia. No, pues yo creo que tiene talento y se puede adaptar bien a la Bundesliga, ojalá. Hay James, depende del mismo, entonces la idea es que haga las cosas bien, pero bueno, por lo pronto. De resto, ¿qué tal toda la fecha de Champions? Me imagino que usted está preocupado por la victoria del PSG frente al Bayern, 3-0, por aquella apuesta que usted hizo con don Felipe Osorio. Pero él debería estar preocupado porque estaban diciendo que el Dortmund le iba a meter un baile al Real Madrid y su majestad Real Madrid le ganó al Borussia. Excelente partido, sobre todo por CR7 que sigue siendo el mejor. No hay nada de qué preocuparse el Real Madrid hizo la tarea bien. Muy chistoso porque en Liga flaquea, pero en Champions, como dicen muchos, la competencia fetiche del Real Madrid arrasa. El Barcelona ganó gracias a un autogol y ahí estuvo flojito, pero bueno, apenas para ganar. El Manchester United ganó con goleada allá en Rusia hacia el Chesca-Moscú. El Manchester City de Guardiola sigue sorprendiendo, sigue ganando. Es otro equipo que toca pararle cuidado. El partidazo de ayer era el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Chelsea. Atlético de Madrid estaba estrenando estadio, el Wanda Metropolitano, que es un estadio muy bonito, muy bacano. Y ya la UEFA determinó que ese estadio de Madrid va a ser la final de la Champions 2019. Al último minuto una jugadota de Chelsea le dio el triunfo al equipo inglés. Qué bonita manera de estrenar la casa los del Atlético de Madrid. No faltará el hincha del Atlético de Madrid que extrañe el Vicente Calderón. No faltará. Son cambios y bueno, los cambios son difíciles, pero hay que asumirlos. Así otro de los favoritos, sí, fue una faena, ya lo dije antes, el del PSG al Bayern. Yo pensé que el Bayern le iba a dar más partido. Pobre Ancelotti. Están diciendo que de pronto otra vez termina en el Milan. Vamos a ver qué va a pasar con el gran Carlo. No se me haga raro que equipo donde vaya a caer ahorita Carleto, por allá va a llegar un James Rodríguez. Quién sabe. El Mónaco de Falcao de mal en peor. Falcao ahí tuvo una oportunidad y no le pegó en el palo, pero fue goleado en su estadio por el Porto. Qué pesar por el pobre Falcao. Y la Juventus ganó. Cuadrado jugó 60 minutos, fue sustituido, le ganó al Olimpiakos de Grecia y resulta que en el Olimpiakos de Grecia fue un colombiano que tuvo oportunidades, casi le hace gol a Bufón, que es el señor Felipe Pardo, quien fuera jugador del Deportivo Independiente de Medellín. Hacía grosso modo el resumen de la fecha de Champions. Ayer hubo un partido de la Copa Colombia, era el partido de vuelta de la semifinal, el Medellín, como le ganó a Santa Fe y como le ganó a Pasto para llegar a la final, le ganó por penales al Cali, el Cali sí, un equipo muy flojo, muy malo. Cali va ganando y gracias al mismo Deportivo Cali el Medellín empató y gracias al mismo Deportivo Cali el Medellín le ganó por penales. Quedó aplazado Patriota Junior por el paro de los pilotos de Avianca entonces pendiente saber para que el Medellín sepa cuál va a ser su rival en la final de Copa Colombia que quien la gane dará cupo directo recuerden ya no a Subamericana sino a la Copa Libertadores ahora sí para que tenga la Copa Colombia más caché. Ayer también hubo final de Copa pero en Brasil Reinaldo Rueda perdió con Flamengo con su Flamengo perdió con el Cruzeiro por penales también. Así que Reinaldo Rueda ya lamentablemente no pudo ganar su final como todos esperaban y ya los verdolagas están pidiendo que vuelva ojalá Reinaldo no se le ocurra devolverse a Atlético Nacional. Y partido adelantado a propósito de Nacional le ganó al Cortulua un partido adelantado relajado fácil pero aún así no sigue gustando y el Atanasio solo un equipo que llenaba un equipo que era la mejor hinchada que son del verde son felices pero como que están infelices con Juan Malillo. pero bueno antes de despedirnos quiero aprovechar unos minuticos dos noticias de último momento bueno no tiene nada que ver con deportes ah bueno primero mañana la convocatoria de Peckerman se nos vienen las últimas fechas de eliminatoria tremendas fechas todos sabemos que hay un paro de pilotos de Avianca ¿cierto? Avianca ya anunció que está organizando un plan de contingencia para garantizar el transporte y los vuelos de todas las personas que quieran ir a Barranquilla a ver el partido ah bueno bien por ese lado y bueno estas dos últimas noticias que no tienen que ver con deporte pero igual dan risa porque sus protagonistas son la embarrada y lo digo en esta palabra porque de verdad no se les puede pedir más a estas personas muy torpes primero Marta Lucia Ramírez en aras de ganar boticos metiendo miedo dijo que hay un proyecto de ley que iría por Fast Track en el cual se abriría la posibilidad de censurar a los medios de comunicación el pantallazo que puso y me puso a leer simplemente decía que cuando los medios de comunicación que es lo normal cuando los medios de comunicación se equivocan frente a movimientos sociales y políticos deben rectificar y les deben dar el mismo espacio cuando difundieron la noticia falsa o la noticia errada o la calumnia o la injuria a los medios de comunicación eso le molestó mucho a Claudia Gurizati que también puso a hacer eco en su noticiero el uribista RCN y puso a directores y reconocidos periodistas de ya muy muy al fondo de la derecha opinando sobre eso entonces ya todos ellos son muy sesgados y no aguanta igual yo no vi ahí ni nada de censura ni nada por el estilo y la otra un ciclista le gritó a Enrique Peñalosa revocatoria y Enrique Peñalosa en su forma tonta y boba de afrontar las quejas de los ciudadanos por milagro no le enviaron el ESMAD al ciclista pero él dijo que debería darle las gracias porque él inventó al ciclista bogotano y con una analogía reboba de diciendo que él inició la rebelión de Pinocho o sea de verdad si es el alcalde que nos gobierna preocupante uno queda un poquito desconcertado ya es que definitivamente Bogotá es mi opinión ha estado muy mal de alcaldes últimamente pero bueno Don Javier como siempre la invitación es para que nos sigan y nos acompañen en Twitter el arroba institucional es la verdad ahí nos pueden seguir nos pueden mandar sus mensajes sus comentarios y demás frente al podcast el arroba mío el Twitter mío es arroba JABP008 y el suyo es Don Javier el mío es arroba contra Godarre el popularísimo el influencer el huela más que el viento arroba contra Godarre lo pueden contactar le pueden escribir le pueden mandar saluditos y cariñitos y demás como siempre muchísimas gracias Don Javier por su tiempo por su amabilidad por su disposición y por todos sus conceptos y opiniones que nos comparte aquí en este podcast Andrés muchas gracias y que nos sigan escuchando que nos sigan compartiendo el podcast hay quienes me saludan y eso que se manifiesten que se manifiesten el mensaje ya va dirigido a ya sabe a quien DM o miedo DM o miedo sí y no nada pero ya hablando en serio seguimos creciendo seguimos mejorando estamos atentos a sus sugerencias a sus opiniones como ustedes ya saben acá el espacio está abierto si tienen opinión o si tienen una contra opinión de lo que decimos en el podcast todo todo bienvenido sea porque acá este espacio es independiente acá no le estamos haciendo el favor a nadie ni nadie nos paga entonces la idea es que esto sea muy abierto muy plural muy democrático como no se da en otros medios de comunicación o en otros espacios así es la invitación está y recuerden que todos ustedes hacen parte de este programa porque todos somos POS la verdad 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 POS la verdad